Yuyi Yuyi Nos vamos a rebaitar ahora Te excursimos para conmigo Guasito Bloch Déjamos leí Por tus cantores Un poquito leí Un poquito baile Un poquito Un respeto Un poquito Un barato Un poquito Un poquito Yuyi Un poquito Coros Mirámoslo ¡Esa! 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 CINEMPLIANADA Sí Ese es correcto Y puede grabar fin Ahora correcto Agora Que sea coherente De menos segundo De contadores De clases Entonces donde sea Digo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!